Y nos alcanzaba todavía, hasta diciembre, nos alcanzaba para comprar 10 kilos de tortillas, 10. Viene la inflación y ahora se nos cayó y nos alcanza para 7 kilos de tortillas. Pongo este ejemplo para que tengamos una idea. Claro, hay distintos precios de tortillas. La tortilla más cara está en las tortillerías. Está más barata la tortilla que se vende en las tiendas departamentales. Por eso aquí hago un paréntesis para agradecerle mucho a productores y también a distribuidores, a comerciantes, porque se llegó a un acuerdo hace unos días con ellos, con los grandes comercios, para que no haya aumento de precio en 24 alimentos básicos. No va a haber aumento de precio. Y ellos están vendiendo la tortilla más barata. Y se va a vender maíz, frijol y arroz y sardina y atún y aceite y azúcar. Lo básico, esos 24 productos a precio justo. Y voy a mencionar algunas tiendas. Yo creo que esto va a ayudar. Y desde luego, con todo mi respeto a los pequeños comerciantes. Pero los grandes ahora están ayudando, porque se les pidió. Y ahora Walmart va a estar en este programa para que no se abuse de los precios de alimentos. Y Soriana, y Chedraui. Y bueno, ya no voy a seguirles haciendo publicidad. Pero muchas gracias, porque tomaron este acuerdo. Además, todos los lunes vamos a estar viendo quién es quién en los precios. Si no cumplen, pues en la mañanera los vamos a denunciar. Pero sí van a cumplir. Un aplauso para ellos. Gracias. 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 Gracias.